La Universidad de Granma en su 43 graduación abrió el camino al futuro a 1.529 profesionales en 26 carreras. La ceremonia corona los esfuerzos de estudiantes y profesores y se dedicó al centenario de la FEU y a los 46 años de creada la Casa de Altos Estudios en esta oriental provincia. La máster, Narci Bueno Figueras, reconoció los esfuerzos que caracterizaron la etapa. La influencia educativa que aporta la participación en tareas de impacto y el vínculo con la práctica productiva en entidades laborales de base fortaleció el proceso formativo. Vemos por estos predios materializados la ley de graduar profesionales competentes y comprometidos, capaces de retribuir ahora desde el desempeño profesional la dedicación que en su formación han tenido esos evangelios vivos que son sus profesores. El talento, creatividad de los jóvenes se manifiesta en los 63 estudiantes títulos de oro, con más de 4.75 de índice académico. También en la ceremonia fueron reconocidos los graduados con la categoría de vanguardia y premio al mérito científico. Manuel Báez Rodríguez, con una notable trayectoria, fue el más integral. Somos portadores de conocimientos, habilidades y valores humanos que ninguna nota numérica puede medir por completo. Es el futuro el que verdaderamente dirá la gran verdad. Ahora nos toca vencer el enorme desafío que se abre ante nuestros ojos y que constituye la vida profesional. Cada entrega de la universidad de nuevos profesionales es garantía para el futuro de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.